Y vuelve otra vez con más fuerza Los pioneros de la música chicha Desde Audiosistema Lacer Internacional Y a tu sales, corazón Para los que no me conocen El enemigo de tus ojos Nelson Moyos A la jazuma huambrita, niu kakuya nazisita Niu kayaquiyakakimi, niu kakuchitushamugi A la jazuma huambrita, niu kakuya nazisita Niu kayaquiyakakimi, niu kakuchitushamugi Y matukungi negimi, tapukukimi kuititam A la jazuma huambrita, niu kakikami negimi Y matukungi negimi, tapukukimi kuititam Y con esto nos vamos Para esos amores que siempre se quieren A la jazuma huambrita, niu kakuchitushamugi A la jazuma huambrita, niu kakuya nazisita A la jazuma huambrita, niu kakuya nazisita Para mi gente bonita A la jazuma huambrita, niu kakuya nazisita A la jazuma huambrita, niu kakuya nazisita Caroyakpikawarmikun, chikayakpikazungitun Me contrakunakawarmikun, viene chupesningakuna Caroyakpikawarmikun, chikayakpikazungitun Me contrakunakawarmikun, viene chupesningakuna Ya kikauzaymi tukushua, tuku y familia rimanga Ayyukun amur muraska, ya kikauzaymi tukushua Ya kikauzaymi tukushua, familia kuna rimanga Ayyukun amur muraska, ya kikauzaymi munishua Sabes mi amor, lo que pasamos, lo que vivimos Cada sonrisa, una historia, cada lágrima Tiene un recuerdo de amor Y con esto, un flechazo para tu corazón Pimanejpikawarmikun, pan maulian Kampas kuyen yunga kuyikah Tukuita yase mi huarmiko Kampas kuyen yunga kuyen yunga kuyen yunga kuyen yunga